El Partido Comunista Italiano Marxista-Leninista, encabezado por el Secretario General Domenico Sabio, en este momento de luto por la muerte del Comandante Hugo Chávez, emitió un comunicado firmado por el Comité Central del Partido, donde se lee, El Comité Central del Partido Comunista Italiano Marxista-Leninista expresa su más sentido pésame a las familias del Comandante fallecido, al Partido Socialista Unido de Venezuela y al entero pueblo venezolano por la grave y prematura pérdida del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, un verdadero y valiente antiimperialista. Chávez, por la defensa de la independencia de Venezuela y de todos los países y pueblos de América Latina, ha desafiado y ganado con tenacidad y determinación revolucionaria el gigante del imperialismo económico, político y militar de los Estados Unidos de América, que siempre y en todas las formas posibles, de las maquinaciones de los servicios secretos a las intervenciones represivas, tratan de imponer su dominio y sus intereses sobre todo el continente latinoamericano, así como hace en otras partes del planeta. Chávez ha tenido el mérito, a través de valientes nacionalizaciones, de haber defendido ferozamente los intereses económicos de su propio pueblo contra las invasiones de las multinacionales imperialistas, permitiendo al gobierno de Venezuela de gestionar directamente la explotación de los recursos petroleros y minerales del país, que ha permitido de mejorar significativamente las condiciones de vida de las masas trabajadoras y populares de Venezuela. Pero no ha sido, y no es todavía socialismo, cuya principal forma de lograrlo es sólo la cuela de los principios del marxismo-lininismo, de la lucha contra el revisionismo y el oportunismo, de la doctrina comunista, enunciada por nuestros grandes maestros del proletariado internacional, Marx, Engels, Lenin y Stalin, de la construcción de un antiguo partido de clase revolucionario, de la revolución socialista para realizar el paso de todo el poder político de la burguesía al proletariado, de la dictadura del proletariado y la construcción de la sociedad socialista. En este momento de luto y dolor por Venezuela, el partido comunista italiano marxista-lininista se alinea junto a los comunistas, a la clase obrera intelectiva y de todo el pueblo venezolano para rendir homenaje a Chávez, defendiendo sus conquistas sociales hechas, la lucha antiimperialista y el gran contribución dado en la lucha de los pueblos latinoamericanos contra las agresiones y la explotación del imperialismo estadounidense. Al pueblo venezolano, el partido comunista italiano marxista-lininista desea de avanzar sin parar en el camino que lleva a la construcción de la sociedad solidista y la edificación de la escuela comunista.